Buenos días, hoy vamos a presentar dos temas, vamos a recuperar el quién es quién de Profeco, ahora lo vamos a hacer los martes y está Iván Escalante que lo conocen muy bien y es ahora el director de Profeco y nos lo va a presentar. Y viene el equipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y nos van a presentar el proyecto de soberanía alimentaria, de liconza y de alimentación para el bienestar. Para ello está Julio Verdeguez, secretario de SADER, Leónel Cota que es subsecretario y María Luisa Alvores que es la directora de alimentación para el bienestar. Bueno, entonces empezamos con Iván y luego SADER y hoy tenemos humanismo mexicano que lo presentaremos hacia el final de la conferencia. Entonces empezamos, Iván. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidenta. Estamos cumpliendo con la instrucción de la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de tener a la Procuraduría Federal del Consumidor mucho más cercana a la gente. Parte de nuestras tareas tienen que ser útiles para el pueblo de México. Atendemos las quejas y denuncias de las personas consumidoras, brindamos información clara, veraz y oportuna, vigilamos y verificamos el cumplimiento de leyes y normas de proveedores de bienes y servicios y generamos una cultura de consumo responsable. Si me regalan la… que sigue, por favor. Gracias. Todo lo anterior para cuidar la economía de las familias y su bienestar. En la Procuraduría Federal del Consumidor buscamos reducir el ciclo de la desigualdad y la precariedad económica y aportar en la construcción de un México más justo para todas y para todos. Esta semana en la Procuraduría Federal del Consumidor seguimos monitoreando los precios en mil ochocientos establecimientos en todo el país, observando que se han mantenido estables en comparación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el INEGI. Recordemos que lo que monitoreamos son 24 productos de una canasta referencial y en este caso la suma de ellos está por debajo de los mil treinta y nueve pesos que estima el Índice Nacional de Precios, existiendo una diferencia sustancial entre la canasta más cara y la más barata identificada de doscientos veintiséis pesos. Con base en el muestreo y el monitoreo realizado del 7 al 11 de octubre y basándonos en la regionalización del Banco de México, aquellos establecimientos donde se encontraron los precios más altos fueron… la que sigue por favor, la que sigue, gracias. En la zona sur, Chedragui, sucursal Campeche, en Campeche con ochocientos ochenta y tres pesos treinta centavos. Zona norte, Walmart, sucursal Boulevard Morelos, en Hermosillo, Sonora, con novecientos veintiséis pesos con cuarenta centavos. Zona centro norte, Ley, sucursal Juventud, en Durango, Durango, con novecientos treinta y cinco pesos y Zona centro, Ley, sucursal Hidalgo, en León, Guanajuato, con un costo de novecientos setenta y nueve pesos con diez centavos. Es importante señalar que existe una diferencia entre las canastas más altas de noventa y cinco pesos con ochenta centavos. Continúo con los precios más bajos por zona. En la zona norte, Soriana, Hiper, sucursal Ejército, en Tampico, Tamaulipas, con ochocientos veintiocho pesos con diez centavos. Zona sur, Soriana, Hiper, sucursal Acapulco, Costera, en Acapulco, Guerrero, con ochocientos once pesos con noventa centavos. Zona centro norte, Bodega, Horrera, sucursal Morelia Este, en Morelia, Michoacán, con setecientos noventa pesos sesenta centavos. Zona centro, Chedragui, sucursal Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos, con un precio de setecientos cincuenta y dos pesos noventa centavos. Aquí en estas canastas, entre las más bajas, hay una diferencia incluso de setenta y cinco pesos con veinte centavos. La que sigue, por favor. Ahora informaremos el quién es quién en los precios de los combustibles. Para el diecisiete de octubre, último día que se realizó el monitoreo, el precio promedio por litro de la gasolina regular se ubicaba en veintitrés pesos con noventa centavos, para la gasolina premium veinticinco pesos con veintisiete centavos y el diésel en veinticinco pesos con cuarenta y ocho centavos. Para esta semana se tendrá un incentivo fiscal únicamente para la gasolina regular del cuatro punto tres por ciento, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, para el caso de este cálculo del promedio de gasolina y el cuatro punto tres por ciento del incentivo fiscal, el Estado estaría absorbiendo un poco más de un peso por cada litro de gasolina de la regular. Conforme a las regiones establecidas por la Comisión Reguladora de Energía, se presenta el siguiente comparativo por estaciones de servicio y tipo de combustible para que las personas consumidoras puedan diferenciar los diversos precios en lo que se comercializan los mismos tipos de gasolinas. Los precios más altos identificados en este monitoreo por tipo de combustible son en gasolina regular en la región noreste, es en donde se ubicó el precio más alto, es la marca Chevron, la estación de servicio Platinum Gas, veintiséis pesos cuarenta y cuatro centavos, esto está ubicado en La Paz, Baja California Sur, de gasolina premium en la región noreste, la marca Pemex, estación de servicio Guajardo, en Apodaca, Nuevo León, con un precio de veintisiete pesos cerrados y diésel en la región sureste, la marca Pemex, combustibles de Cancún, en Cancún, Quintana Roo, en veintisiete pesos con cuarenta y seis centavos. Y a continuación informaremos los precios más bajos identificados por cada una de las regiones. Con gasolina regular se ubicó en la región centro la marca Shell, estación de servicio Las Mejores Estaciones, en Tlanepantla, Estado de México, con un precio de veintidós pesos con noventa y tres centavos por litro. En gasolina premium, la región golfo de la marca Pemex, estación de servicio Palma 2000, en Coatzacoalcos, Veracruz, en veintitrés pesos con dieciocho centavos litro. Y el diésel en la región centro la marca G500, servicio Alexandre, en Tlanepantla, Estado de México, en veinticuatro pesos con treinta y cinco centavos litro. Con respecto al quién es quién en los precios de gas LP, podemos observar que el precio de este combustible se encuentra por debajo de los precios internacionales en las 220 regiones determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, tanto por kilo como por litro. De esta manera, para el último día del monitoreo de gas realizado el 16 de octubre, el precio promedio del gas LP en el caso de gas estacionario fue de diez pesos con cuarenta y un centavos y para el gas por cilindro, diecinueve pesos con veintiocho centavos. El precio promedio más bajo detectado en nuestro monitoreo de gas por litro para tanque estacionario se encontró en Cocula, Jalisco, en diez pesos con veintisiete centavos con el permisionario gas de Ameca. Y para el gas por kilo que se expende por cilindro, el permisionario gas El Gallito, en la región de Matías Romero, Oaxaca, lo comercializó en promedio de diecinueve pesos. Adelante, por favor. Hay que comentarle a nuestra audiencia y a los compañeros y compañeras periodistas que aquí estamos presentando un resumen del estudio completo que puede ser consultado en la página de internet de la Procuraduría Federal del Consumidor. Por último, informamos, presidenta, que la semana pasada iniciamos una campaña informativa para que los establecimientos comerciales denuncien a los verificadores falsos y eviten engaños. La semana pasada fue detenido un falso verificador en la Ciudad de México y el día de ayer otro en el estado de Chiapas. Ya hay carpetas en ambos casos. Esta es una invitación para que los responsables de los comercios revisen, como pueden observar en el gráfico, que tanto la credencial que porta cada verificador o verificadora de la Profeco, así como el oficio, cumplan con los requisitos que los acrediten como defensoras y defensores de la confianza. Concluyo, presidenta, todas y todos somos consumidores, todas y todos tenemos derechos y nuestra obligación es proteger la economía familiar y el bienestar de las personas. Muchísimas gracias, muy buenos días.